Sabemos ahora que inicia hoy el CADE Ejecutivo y precisamente en Paracas, en donde se va a realizar, está nuestra compañera María Elena Ollazco, lo tiene información sobre los previos. María Elena. Buenas tardes Patricia, efectivamente a las 4 de la tarde la CADE Ejecutivo 2018, que este año se ha denominado Liderazgo Empresarial por un Perú Moderno, abre sus puertas de este importante foro donde se van a tratar importantes temas como el caso de la corrupción, la sostenibilidad, la integridad y la competitividad. para lograr el desarrollo de nuestro país. Justamente ahora nos encontramos con Elena Conterno, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Ella va a ser moderadora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Usted va a ser moderadora justamente cuando se hable tema de la corrupción en el ámbito empresarial. Efectivamente, ya estamos arrancando esta CADE de este año, todos con mucho entusiasmo, todos pues con el interés de ver todos estos temas tan relevantes para el país. Este año con el lema del Liderazgo Empresarial por un Perú Moderno, en que se van a abordar temas de integridad, temas de sostenibilidad, temas de competitividad, todos tan relevantes pues para el desarrollo, para el futuro del país. Justamente usted va a ser moderadora en el caso del tema de la corrupción que ha afectado, que ha generado una crisis política también. ¿Qué aportes se van a dar acá a conocer? Sí, de cuatro y media a cinco y media me va a tocar moderar una sesión en que tenemos a dos expertos. Está Alex Wagner, que es un experto suizo, que nos va a dar una visión desde la academia. Y luego también tenemos al señor Daniel Linsker, que es un colombiano que viene a aportar desde cómo aplicar programas de cumplimiento en las empresas. Esta sesión justamente lo que va a abordar es cómo combatir a la corrupción desde las empresas. Creo que todos estamos pues asqueados de lo que hemos visto, de cómo esta mafia, que es la corrupción, está frenando al país, está limitando el desarrollo, cómo lamentablemente se toman decisiones que no anteponen el interés de los ciudadanos peruanos. Y en ese sentido es que en esta calle se ha puesto pues tanto énfasis en el tema de integridad. Está esa sesión, pero más importante aún pues hay el tema de empresarios por la integridad. En la sesión siguiente en que pues justamente IPADE va a hacer un planteamiento de compromisos y acciones que se van a impulsar desde el empresariado para combatir este problema. Desde como presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿cómo está la situación? ¿Qué expectativas tienen ustedes también aquí en esta calle 2018? Bueno, justamente abordar estos temas, que se construyan consensos, intercambiar puntos de vista, ver rutas a seguir y luego pues que todos regresemos y desde donde estemos poder impulsar acciones vinculadas pues a la competitividad, a la sostenibilidad, a la integridad. O sea, CADE nos permite juntar a distintos actores y además también llegar al Perú entero porque hoy día todas las sesiones llevan a todos, a todos los interesados para reflexionar sobre la situación y los retos del país y en ese sentido pues luego poder volver y desde el espacio que estemos pues comprometernos aún más. Creo que eso también es un parte del espíritu de CADE, de renovar los compromisos de todos los actores por un Perú mejor, como dice el lema de este CADE, un Perú moderno en que como madre, por ejemplo, como padres, queremos pues un país para nuestros hijos que ofrezca oportunidades de empleo, que ofrezca una democracia robusta con partidos políticos que fusionen, con autoridades y políticos comprometidos y honestos, también con empresas competitivas que siguen conquistando mercados en el mundo entero con mucha competencia en los mercados, con consumidores que son bien atendidos, con toda la población, todas las personas independientemente de su nivel social que reciben buenos servicios de salud y educación. Entonces es en esa aspiración que nos juntamos y que esperamos pues justamente identificar acciones y rutas para, insisto, renovar los compromisos y poder impulsar el desarrollo del país. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a retornar más adelante, Patricia, a la hora que se inaugure la CADE Ejecutivo 2018. Retornamos con ustedes, Estudios. Gracias, Marilena. Mucha expectativa. Entonces, por esta CADE Ejecutivo...